Y son cinco los especialistas de la Organización de Estados Americanos que estarán llegando el próximo 21 de enero para supervisar y participar como veedores de las inéditas elecciones primarias del 27 de enero. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó este martes el envío de una misión de observadores para las inéditas elecciones primarias que tendrán lugar en Bolivia el domingo 27 de enero. Noticia que fue oficializada en compañía del embajador nacional ante esa instancia, José Alberto González, donde se detalló el acompañamiento que harán al proceso de validación de los binomios presidenciales. La presencia de la OEA seguramente tiene que ver con alguna decisión que ha tomado la dirección de la OEA para poder estar presentes en calidad de observadores en el proceso electoral nacional y departamental. Es que vamos a vivir en el estado plurinacional de Bolivia, pero más allá de eso, ¿qué comentario se puede hacer? Es insulso que esté incluso la OEA en una elección primaria que el pueblo boliviano incluso ya no tiene ni expectativa. Su venida creo que nos va a dar la garantía, pero en realidad garantía de algo que no estamos diciendo que se trata de elecciones generales. Estamos hablando de unas primarias, pero que también como primarias por primera vez se están realizando en Bolivia y dan una garantía de que existe democracia interna dentro de los partidos y una democracia a nivel del país. Los datos indican que serán a cinco especialistas que arribarán a territorio nacional este lunes de 21 de enero y que permanecerán hasta después del sufragio para el que están habilitados 1.7 millones de militantes de ocho agrupaciones políticas. Desde 1966 la OEA envió grupos de seguimiento a 17 procesos electorales. En este caso será la primera vez que el país va a primarias.